Hoy, en Clubes del Mundo, nos desplazamos a la isla de Chipre, para hablaros de uno de los equipos más populares del país. Nos estamos refiriendo a lo Moña de Nicosia. El club atlético Moña de Nicosia es un equipo de fútbol chipriota que juega en la capital, en Nicosia. La asociación de fútbol chipriota lo declaró mejor equipo chipriota del siglo XX, siendo el único equipo que consiguió la Copa de Chipre cuatro veces consecutivas entre los años 1980 y 1984. A lo largo de su historia, el Moña ha ganado 20 campeonatos de liga, 14 copas y 16 supercopas de Chipre, consiguiendo doblete en 1972, 1974, 1981, 1982 y 1983. El club disputa sus partidos como local, en el GPS Stadium, en el estadio más grande de Chipre, y tiene un aforo para 22.850 espectadores. En ese estadio disputan también sus partidos los otros dos rivales de la ciudad, el Apoel y el Olimpiakos. El Moña fue fundado en 1948 tras la guerra civil griega, como resultado de las turbulencias políticas de la época y del reciente conflicto bélico entre la derecha y la izquierda. En mayo de 1948, el Apoel envió una carta con contenido político a la Asociación Griega de Gimnasia y Deporte, violando el estatuto del club, de no involucrarse en temas políticos. Después de esa carta, varios jugadores del equipo lo criticaron pero lo único que lograron fue su expulsión del Apoel. Esos jugadores, junto con otras personas, crearon un nuevo equipo en Nicosia con el nombre de Club Atlético Omoña de Nicosia. En 1953 los equipos que eran miembros de la Asociación de Fútbol Aficionado de Chipre, constituyeron la Asociación de Fútbol Chipriota. El Omoña era uno de esos nueve equipos y acabó séptimo en la primera temporada. El equipo ganaría su primera liga en 1961. En 1965 conquistarían su primera Copa de Chipre, al ganar en la final al apoyo en Limasol por un contundente 5 a 1. Durante las décadas de los 70 y 80, el Omoña fue el equipo más laureado de Chipre, ganando seis veces consecutivas la liga desde 1974 hasta la 1979, récord que ningún otro equipo ha conseguido igualar. Por el club pasaron jugadores como Sotiris Callafas, Bota de Oro en el 76 con 39 goles, Spastsevizov y Gregor Savas. Durante los años 80 el equipo ganó cinco títulos consecutivos entre 1981 y 1985. En esa década ganaron además la liga en 1987 y 1989. Aunque el Omoña ganaría la liga de nuevo en 1993, la década de los 90 tuvo como protagonista la nortosis famagusta. Rainer Raufamn, quien llegó al club en 1997, fue el máximo goleador de la liga durante cuatro años y fue Internacional con Chipre tras ganar la nacionalidad chipriota. El club ganó su décimo noveno título en el 2003, estando empatado a títulos con Lapuel. El último título de liga hasta la fecha, llegaría en 2010, ganando el campeonato chipriota por delante de su gran rival, el Lapuel. El Omoña tiene un amplio historial de participaciones en competiciones europeas. Pero nunca ha podido pasar de las rondas de clasificación o de la primera ronda. El escudo del equipo es un trébol. El trébol representa la fuerza de los fundadores de Lomonia y el color verde representa la esperanza. La afición del equipo se reparte por toda la isla y se asocia normalmente a ideologías de izquierdas. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.